¡Somos descendientes de los pueblos originarios! ¡Wiña y Callambis! ¡Siempre con mis coplas! ¡Te cantamos así! ¡Ahora no más! ¡Ahora no más! ¡Así! ¡Y el sabor de las copas! ¡Wiña y Callambis! ¡Han, tuve, tuve, tuve! ¡Así! ¡Así! Yo no sé lo que le pasa a este loco corazón Yo no sé lo que le pasa a este loco corazón Otra vez se ha enamorado de quien le ha dicho que no Otra vez se ha enamorado de quien le ha dicho que no ¡Muévelo, muevelo, muevelo! ¡Gásalo, gásalo, gásalo! ¡Muévelo, muevelo, muevelo! ¡Gásalo, gásalo, gásalo! ¡Ahora no más! ¡Ahora no más! ¡Ahora no más! ¡Así! Yo no creo en tus palabras, palabras que me hacen mal Por eso quiero olvidarte y no sufrir por tu querer Por eso quiero olvidarte y no sufrir por tu querer ¡Muévelo, muevelo, muevelo! ¡Gásalo, gásalo, gásalo! ¡Muévelo, muevelo, muevelo! ¡Gásalo, gásalo, gásalo! Saca la mano, saca la cabeza, baila neguita, baila otra vez Soy soltero y hago lo que quiero, soy soltero y hago lo que quiero Soy casado y hago lo que puedo, soy casado y hago lo que puedo Así casando, así bailando el contrapunto, así, así, así Cuando tú eras solterito, cuando tú eras solterito Parecías doce blanca, parecías doce blanca Ahora que ya te has casado, ahora que ya te has casado Pareces hechos de abogada, pareces hechos de abogada Calla, calla mentirosa, calla, calla mentirosa Mintiendo nomás estás, mintiendo nomás estás A causa de tus mentiras, a causa de tus mentiras Con mimosas es pelear, con mimosas es pelear A los ángeles del cielo, a los ángeles del cielo Voy a pedir un deseo, voy a pedir un deseo Que mi mozo y mi marido, que mi mozo y mi marido Se lleven como hermanitos, se lleven como hermanitos Dios mío, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Con mi esposa y con mi amante, con mi esposa y con mi amante A mi esposa yo la quiero, a mi esposa yo la quiero A mi amante yo la adoro, a mi amante yo la adoro Porque así nos llevamos, ¿no? Así es mi hijita, así ha sido nuestro destino Danda bolsita, danda bolsita, ahora no más, ahora no más así Diz que te andas alabando, diz que te andas alabando Diciendo que el huevo es tuyo, diciendo que el huevo es tuyo No te acuerdas, manabali, no te acuerdas, manabali Que te quedaste dormido, que te quedaste dormido Sube, sube, me decías Sube, sube, me decías Baja, baja, me decías Baja, baja, me decías Qué bonito había sido Qué bonito había sido La subida y la bajada La subida y la bajada Música Y para todos los pueblos del Ecuador Baja, baja, me decías 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 ¿Vamos, no? Así es, mi hijita Así ha sido nuestro destino Baja, 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 baja Baja, baja, baja Baja, baja, bajita Baja, baja, baja Ahora no más, ahora no más así Diz que te andas alabando, diz que te andas alabando Diciendo que el huevo es tuyo, diciendo que el huevo es tuyo ¡Suscríbete al canal!